El gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas que se van a implementar progresivamente que han causado un impacto tremendo. Esto tiene loco a la población, en las redes sociales la gente está comentando bastante y no está comentando nada bueno. Muchos precios van a subir, entre ellos el combustible, que va a subir un 500%. Las pensiones van a bajar, las nuevas pensiones van a bajar, los precios de muchos productos van a tener un incremento debido a estas medidas y el tema que vamos a tocar hoy, porque lo demás lo vamos a tocar en otro video, el tema que vamos a tocar hoy es la subida de precios del transporte, que ya se acaba de anunciar que también va a subir de precio. Yo les quiero decir brevemente, y ustedes van a ver en pantalla, las nuevas tarifas. Esto es para ómnibus nacionales. Transporte de La Habana hasta Pinar del Río, que antes costaba 50 pesos, ahora va a costar 144. Transporte de La Habana a Matanzas, que antes costaba 30 pesos, ahora va a costar 91. La Habana Cienfuegos, de 75, pasa a 232. Villa Clara pasa de 80 a 234. Y así respectivamente va aumentando el precio para todas las provincias. Entre las que más lejos están de La Habana, que está Santiago de Cuba y Guantánamo, pasa en el caso de Santiago de Cuba de 255 pesos a 717. Esto estamos hablando que es la mitad de la pensión mínima en Cuba. Esto se va a poner más interesante cuando lleguemos a la parte de los aviones, de los vuelos en avión. Y en el caso de Guantánamo, pasa de 280 pesos a 786. Lo que acaban de ver es ómnibus nacionales. Ahora, Ferrocarriles, que era una de las opciones más baratas, ha incrementado todavía más. De La Habana a Matanzas, que antes costaba 10 pesos cubanos, pasa a costar 75. Y así va incrementando paulatinamente. De La Habana a Guantánamo, que costaba 100 pesos, ahora cuesta 710. Siete veces lo que costaba anteriormente. Habría que ver si los salarios ahora van a subir siete veces, que de aumento de salarios no se ha hablado nada. Para el transporte a la Isla de la Juventud, lo que es el catamarán y el ferry, de lo que es el transporte para la Isla de la Juventud, los precios también subieron, en el caso del catamarán, que subió de 50 a 200. En el caso del ferry, se mantiene igual. Aquí se mantiene el subsidio. Ahora, vamos a la parte interesante, la de los aviones. Vuelo desde La Habana a Camagüey, que antes costaba 690 pesos, ahora cuesta 2.850. Ya esto es más que el salario mínimo en Cuba, que son 2.100 pesos. Estamos hablando de que esto cuesta más que lo que cobra una persona que cobre el salario mínimo en Cuba. Se pone más interesante, porque desde La Habana hasta Santiago de Cuba, que antes costaba 1.100 pesos, ahora cuesta 4.200, más que lo que cobra un técnico medio en Cuba, que es el salario medio en Cuba son 3.200 pesos, y esto vale 1.000 más. Así que ya, literalmente, un cubano con su salario de un mes no se puede pagar el pasaje de un avión para ir a otra provincia. De hecho, un cubano con su salario de un mes difícilmente se va a poder montar en un tren. ¿Por qué? Porque el dinero ni siquiera alcanza para la comida, entonces menos para montarse en un tren. Hasta aquí vimos que viajar va a ser más difícil. Hasta aquí vimos que han habido incrementos de hasta 700% en el caso de los aviones. Hasta aquí vimos que con el salario mínimo prácticamente va a ser imposible viajar, con el medio va a ser imposible. Es que ni un médico, que lo que cobra son 4.800, 5.000 pesos, va a poder viajar dentro de Cuba. Imagínense ustedes, porque además va a subir el combustible también a un 500%. Y los extranjeros sepan que lo van a pagar en dólares. De esto vamos a hablar en otro video. Las personas que solían venir a La Habana a visitar a sus familiares la van a tener un poco más difícil. Primeramente porque fuera de La Habana hay menos movimiento económico, hay menos desenvolvimiento, como decimos nosotros. Y si hay poco desenvolvimiento, con el precio de los pasajes, créanme que para que ustedes vean a sus familiares que están en La Habana o de La Habana que están en otra provincia, va a pasar bastante tiempo porque esto se va poniendo más complejo, cada día más. Y esto va a traer consecuencias incluso para el contenido que ustedes ven en YouTube. De eso les voy a hablar al final de este video. Habría que ver de qué manera se va a manejar el tema de la delincuencia creciente que está sucediendo en Cuba, que hay una ola de violencia tremenda, que hay hasta pandillas y todos, ya en la prensa independiente se comienza a leer cosas horrorosas de pandillas y todo que vamos a ver qué función van a pintar los CDR. Que tanto bombo y platillo se les dio en su inicio. Vamos a ver si cumplen la función y lo otro es que la policía actúe y que elimine todas esas pandillitas que se están formando porque este es el inicio del crimen organizado. Las pandillas son el inicio y ya están comenzando en muchas provincias de Cuba. Esto quizás, esta dificultad para moverse a lo largo del país haga que esa delincuencia se mantenga focalizada en sus lugares de origen. Quizás. En el caso del contenido que ustedes suelen ver en YouTube de otras provincias que aunque en La Habana yo pienso que se concentra la mayor cantidad de YouTubers cubanos, la mayoría se concentra en La Habana en otras provincias también hay y se suelen mover por su territorio mayormente pero la gran concentración está en La Habana y estos suelen viajar a provincias y grabar el contenido por ahí editarlo para que ustedes lo vean ponerlo en YouTube yo creo que esto va a estar un poco limitado ahora por razones económicas claramente. En YouTube a todo el mundo no le va igual no todo el mundo monetiza igual y ahora con la subida de los precios van a haber muchos YouTubers que se van a ver afectados que no van a poder salir a provincia yo diría que la gran mayoría y es que esta subida de precios no es para equiparar los precios a como está el dólar en el mercado negro como siempre se ha hecho aunque el gobierno diga que no que ellos no van a competir con el mercado negro sí sí ellos cuando cuando empezaron a comprar y vender dólares lo hicieron a un precio a la par de lo que estaba el dólar en el mercado negro pero ahora no es el caso ahora no es para equiparar los precios a como está el dólar ahora es sencillamente que se están eliminando los subsidios al transporte y por qué se están eliminando los subsidios sencillamente porque como dice Javier Milei en Argentina no hay plata por eso se están eliminando los subsidios y por eso es el incremento de precios todo el mundo sabe cómo se crea el presupuesto del estado ese presupuesto con el que se subsidian todas estas cosas que dicen que son gratis no no son gratis porque usted trabaja y cobra una miseria verdad para que parte de lo que usted no cobra o la gran mayoría del salario que usted no cobra vaya al presupuesto del estado y los que tenemos una licencia de algo como en el caso mío que soy arrendador pagamos un impuesto para que ese dinero vaya al presupuesto del estado y se paguen todas estas cosas que están subsidiadas que ya se están dejando de subsidiar bien ahora empezamos por el transporte mañana quién sabe qué más será es interesante el caso de los hoteles como iban subiendo el precio en la medida que el tipo de cambio del dólar subía en el mercado negro esto es muy interesante los precios subían tanto en los restaurantes de los hoteles como en el hospedaje también de eso hicimos un video hace ya me parece que un año y pico hicimos un video de eso cuando todavía éramos pocos en el otro canal ahora mismo hay mucha migración no está entrando casi turismo a no ser los que vienen por paquetes de los negocios que el gobierno cubano ha hecho con diferentes agencias de la india de rusia de canadá que varadero está bueno varadero la última vez que fui lo único que había eran rusos ahí ahora me dicen que ha variado un poco la situación y que hay indios y que hay gente de canadá y en fin pero varadero se ve vacío y ustedes lo van a ver en mis videos así que ya no hay quien trabaje nadie quiere trabajar para el estado ahora van a querer trabajar menos todavía porque si con su salario de un mes no se pueden pagar un pasaje para ir a ver a sus familiares fuera de la Habana imagínense ustedes quién va a querer trabajar para el estado y lo que se viene es mucho con demasiado porque con la subida del combustible van a subir muchas otras cosas más vamos a hablar de todas estas cosas en un próximo video bueno nada familia hice este video un tanto improvisado sé que hacía tiempo que no publicaba ningún videito largo aquí en este canal que solamente estoy poniendo videos cortos para que ustedes vean las calles de la Habana la situación lo que se está viviendo pero es que en mi casa llevo mucho tiempo en construcción de hecho tuve que encerrarme aquí en una habitación en un espacio que encontré bien pequeño porque en mi casa hay un reguero tremendo ya los mantendré actualizados por el canal principal para que vean qué es lo que estoy haciendo que me ha costado mucho trabajo conseguir los materiales que necesito para poder seguir adelante nada familia déjenme saber en sus comentarios lo que creen de todo lo que les acabo de decir déjenme saber que ustedes creen que va a pasar son muy importantes sus comentarios para mí para yo leerlos y hacerme una idea de qué es lo que ustedes piensan vienen muchos cambios en Cuba ya se están sucediendo ya empezaron este año hay cosas que son inevitables hay cosas que ya no se pueden seguir sosteniendo por su propio peso y bueno nada si este video te pareció interesante déjame un like compártelo con tus amigos y familiares para que vean cuáles son los precios y qué es lo que está pasando en Cuba y si no lo has hecho suscríbete en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse para que nuestro canal continúe creciendo y cada vez lleguemos a más personas los quiero y nos vemos en un próximo video porque hay bastante tela por donde cortar y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video